Hoy nuestra agenda tenía que dividirse entre dos temas muy fuertes. Uno es que en la provincia de Mendoza hay un líder sindical que pasó más de 24 horas preso. Y el otro es el día D económico, tema casi obligado que ocupa toda la República Argentina en el día de hoy. Sobre el primer tema vamos a hablar durante prácticamente todo el programa. Va a ser un elemento central de este séptimo día que además, te vamos anticipando, va a tener a las dos máximas espadas o a dos de las máximas espadas que tienen el radicalismo y el peronismo en la legislatura. Martín Kirchner y Lucas Szilardo. Insisto, ese tema se va a tratar esta noche, pero no podíamos, por más que tuviéramos esa bomba económica, quizá la jornada más importante desde que existe el Frente de Todos a nivel nacional, dejar de contarte lo que pensábamos sobre un punto que nos toca tan de cerca a todos los mendocinos. Insistimos, mientras Massa daba sus primeras 16 medidas y te vamos a tratar de contar lo máximo posible hoy sobre ellas, en la capital se liberaba a Roberto Macho después de haber estado un día y medio detenido. Hay al menos dos cosas que señalar sobre este tema. La primera, a modo personal y desligo al equipo de ello, es que a uno le gustaría vivir en un estado, en el mejor sentido del término, punitivista. Que garantice hacer cumplir la ley, todas y cada una de las leyes, y que garantice castigar a los que no las cumplen, todo el tiempo. Ahora, en el medio de lo que está ocurriendo y va a continuar pasando, cabe hacernos varias preguntas. Concretamente, si no fue arbitraria la decisión de elegir a esta única persona, más allá de que en un principio fueron cinco, y si no fue a dedo la elección concreta de Roberto Macho, por el quilombo que estaba generando en la provincia. La pregunta de fondo es si la política no está metiendo la cola en asuntos que deberían ser completamente y únicamente de la justicia. Pero insistimos, son preguntas que nos hacemos, son elementos que vamos a ir a buscar como hacemos siempre, como laburamos siempre, y a los cuales, afortunadamente, hoy podemos darle respuesta en esta hora y media de información que te ofrecemos cada miércoles. Entonces, esa es una parte. Queremos pasar al otro gran tema que tiene hoy la Argentina y también Mendoza, obviamente. Vamos a esta foto. Esta foto marca el cambio de una época para el gobierno nacional argentino y por eso queríamos hacerte este mini comentario político-económico, vos rotulalo, que se llama Tiempo de Descuento. Durante 32 meses Alberto Fernández gobernó bajo un mecanismo muy inusual. Ofrecía él mismo la cabeza de las personas que tenía más cerca. Constantemente tributó, a veces de manera muy poco fiel, a sus propios amigos. Negoció la salida de sus allegados a cambio solo de que lo dejaran resistir un poco más. Eso ha sido, en gran parte, la esencia, el PH, del frente de todos hasta este momento. Los embates del cristinismo, de quienes debían ser sus aliados, y las constantes embestidas de la realidad, a la que seguramente juzgó mucho más fácil antes de llegar al poder, quizá lo obligaron a pensar que era la única forma posible de seguir. carnear, faenar a las propias figuras cercanas que tenía, aún cuando eran garantes de su pequeña, mediana y en un momento muy alta cuota de poder. Punto uno de lo que a todas luces es una autocrítica pésimamente hecha. Lo primero que había que hacer o lo primero que hay que dejar de hacer para dejar de dar un paso al frente y dos para atrás toda una marca de gestión es salir, abandonar esa dinámica de funcional de gobierno. Te doy a un ministro y vos me das tiempo. Te doy a un amigo y vos me dejas respirar. Antes que nombres, eso era lo que había que cambiar. Tras ese derrotero de modificaciones, que nunca generaron nada, porque a vos y a mí, Lozardo por Soria o Bielsa por Ferraresi, nunca nos generaron nada, llegó este momento. Ahora, ¿cómo hacer para que funcione este cambio grande, entre comillas, que hay? Relanzar el gobierno y relanzar la gestión económica no va a ser suficiente. Lo que deben relanzar es el frente de todos por completo. Esa relación de fuerzas, de poleas y de tensiones que es el dispositivo político del frente de todos. Cambiar la característica o el carácter de un presidente que todo el tiempo parece un chico recién retado en el rincón. Ahora, hay un indicio de que eso ya empezó a pasar. Después de llevarse muchas cosas y a mucha gente puesta en ese tira y afloje, aparece este escenario actual en el que, según gente del frente de todos, pueden pasar tres cosas. O que Massa logre que le salga todo bien, que sería sanear la economía y pasar del Palacio de Hacienda, porque no, si quiere, a la Casa Rosada, que ha sido su largo anhelo. Que le salga todo más o menos, que sería sanear la economía, pero no lograr vencer a la oposición el año que viene. O que le salga mal, que no llegue a torcer esta inercia terrible, pero que aún así le habría dado meses a un gobierno que hasta hace semanas tambaleaba como nunca había tambaleado un gobierno peronista, por lo menos desde la democracia para acá. No sucumbamos ante nuestra ingenuidad maradoniana. La política sabemos, y lo ha dicho el propio ministro, no se hace con nombres, sino con gente idónea y con laburo. Ahora, en esta crisis de reputación que vive la política, que un ministro nuevo haya generado lo que generó esta mini luna de miel, aunque solo sea cambiaria, se tiene que aprovechar. Aún sin margen de error, tienen eso. Un consenso que no mostraron jamás, hoy porque no les queda otra, y lo que tienen también, y tienen que usarlo, es un tendal terrible de errores de los cuales se aprendieron. Que Alberto Solodi le pidió su capital político, que Cristina mostrando los dientes solo tumbó cabezas, pero no arregló nada, y que la economía ha llegado a un punto límite que los obligaba a hacer algo antes del precipicio. Si la tercera es la vencida, con madurez y un poco más de empatía, quizá logren aprovechar este tiempo de descuento. Bienvenidos a Cipri. Cipri.